Ecuador es un país con 11 millones de pobres según las estadísticas del INEC. Es la suma de los desempleados y de los que no acceden a los servicios elementales cuyas necesidades básicas no alcanzan a ser cubiertas. Hay cantones y parroquias en los que la mayoría de la población está viviendo bajo la línea de pobreza. Era pasado el mediodía cuando llegamos al hogar de la familia Gamarra. El almuerzo había terminado y los padres estaban satisfechos porque esta vez hubo suficiente para dar de comer a los nueve hijos. El jefe de familia trabaja en la agricultura y gana 7 dólares al día. La madre cobra el bono y con eso logran sobrevivir. ¿Los manda a todos a la escuela? Sí. ¿Le alcanza para todos? Pero no solamente la falta de recursos sino también el escaso o nulo acceso a los servicios básicos. Ahora, por ejemplo, estamos en un área rural de la provincia de Los Ríos, exactamente en el cantón Montalvo. Esta zona está considerada como una de las más pobres a nivel nacional. ¿Pero todo el día hay agua? No. No hay todavía. Y es aquí donde encontramos a Paola y a Mariuxi. Las dos son primas, tienen 13 años y están solas en esta casa adentrada en las montañas fluminenses. Cuentan que el agua les llega por horas y que el agua no es lo único que escasea. Tampoco hay hospitales cerca. Es por eso que están solas, porque hubo una emergencia médica y los adultos tuvieron que irse a buscar ayuda. Pues lo que se fueron a hacer a operar a mi abuelita. ¿Y cuándo vuelven? No, no sé, creo. No sé porque deben de tener unos cinco días si quieren ahí en el seguro. Este mapa es hecho por el INEC. Aquí se establecen las provincias o regiones con mayor pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En primer lugar Bolívar con 73%, le sigue los ríos con 71,7% y la Amazonía toda con 71%. Las que tienen menores niveles de pobreza por necesidades básicas son Pichincha, Azuay y El Oro. Cuando estamos en zonas rurales especialmente tenemos todavía problemas con respecto al tema de salud, acceso a la educación y algunos elementos de sanidad. Cuando estás en las zonas urbanas más bien los aspectos difíciles son los de los ingresos de los hogares. Pedro Pablo Espinosa no sabe de estadísticas o de lo que significa necesidades básicas insatisfechas, pero paradójicamente es un claro ejemplo. Si uno le pregunta a él o a su familia en qué quisiera que las autoridades los ayudaran, responden que quisieran un baño. ¿Se lo prometieron? Sí, aquí vino señalando que no iba a ser un baño. Según los datos oficiales la pobreza se está reduciendo en el país. El INEC asegura que más de 400 mil personas han dejado de ser pobres durante los últimos cuatro años y que casi 200 mil dejaron la pobreza extrema. Así que ellos esperan pacientemente a que las buenas cifras los alcancen alguna vez. María Cecilia Largacha, Ecuavisa. Según el INEC, la entidad que maneja las cifras socioeconómicas del Ecuador, los miembros de una familia son calificados como pobres cuando carecen de al menos una de las necesidades definidas como básicas. El acceso al agua potable, un sistema de alcantarillado, una adecuada atención de salud, una vivienda en buenas condiciones y sin hacinamiento, que los niños puedan ir a la escuela y que los adultos tengan oportunidades de trabajo.